Bueno pues, hola muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, como podéis ver, estoy jugando en Infectado y bueno, vamos a ver si tengo suerte y no soy el Infectado, al menos el primero, ¿no? Es la primera vez que he jugado a este modo de juego aquí en el Advanced Warfare, así que vamos a ver qué tal. La han matado al parecer. Ojo porque yo soy muy dado a ser el primer Infectado siempre, ¿sabéis? Han infectado ahí a un tío, creo. Hay que tener mucho cuidado, mirad, de aquí hay un tío. ¡Oye, era mío! La verdad es que este arma... Fue, llevo ya dos asistencias, chicos. ¡Ay, ay, ay! No me gusta quedarme quieto, lo que pasa es que los Infectados corren más que los no Infectados. A ver, aquí tenemos un Infectado. Está mirando mucho. Lo que pasa es que yo no llego a él. ¡Eh, relájate! Espérate porque ya hay dos. Y se puede complicar la cosa con dos. ¡Ey, me acaban de salvar! Estamos todos los supervivientes por aquí. Creo que hay dos Infectados. O tres. ¡Tres Infectados, chicos! Vamos a ver porque la verdad es que este modo de juego siempre me ha parecido un poco locura. ¡Eh, quieto le ansia! ¡Quieto le ansia! ¡Qué susto, chaval! Venga, va. Esto está hecho. O no. Espérate porque a mí me la he jugado bastante. He salido. He salido mucho. Han Infectado a alguien. Ojo porque como me encuentro un Infectado por aquí, me va a dar algo. Me la estoy jugando mucho, chicos, pero es que si no me la juego no es divertido. ¿Cierto? ¡Ay! Tengo miedo. Míralo. No me acuerdo si los Infectados saben dónde están los supervivientes en todo momento. ¡Uh! Ahí me he hecho una doble. ¡Eh! ¿Ha reventado? O no sé qué ha pasado, chicos. Sé que han Infectado a alguien. Y que se acaba de caer por aquí un Infectado. O no. ¿Está vivo o muerto? Ojo porque he visto por aquí un Infectado, pero le he perdido de vista. ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay, chicos! A ver si lo consigo. La verdad es que se está poniendo complicada la cosa, ¿eh? Encima nos hemos empezado los... Sanguinario, chicos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Uf, chicos! ¡Uf! Me estoy asustando ya, ¿eh? Esto ya empieza a ser un poco más complicado. ¡Uuuh! ¡Uuuh, chaval! ¡Uf! No sé dónde he salido, pero me ha asustado bastante. He visto subir aquí un tío. ¡No! Bueno, chicos. Al final van a acabar matando. Con el dron de pinchos. Pero bueno. Vamos a ver si... Ahora me dedico a matar gente. La gracia, muy bien. Era de los supervivientes el que mejor iba. Todo hay que decirlo. Vamos a ver si mató a alguien. ¡Eh! ¡Que se me escapa! No, tío. No puede ser. Bueno, ya es que estamos casi todos infectados y... Bueno. En fin. Bueno, chicos. La Bardi se iba bastante cortita, así que bueno. Voy a reintentarlo y a ver qué tal sale. Pero mirad, ¿eh? Estoy ahí en la parte de la brevita. No he sido el que más ha aguantado. Pero he sido el que más ha matado, al menos. Que mejor ha sabido defenderse. Siendo... Superviviente, ¿no? Así que vamos a ver si consigo ahora... Pues hacerlo bien. Mejor, ¿no? Bueno, chicos. Pues ya estamos aquí en lo que va a ser como... Pues... Mi venganza o mi... No sé. A ver, a ver. Vamos a ver si consigo sobrevivir. Rápido. Me voy a quedar pegado a este. ¿What? Bueno, pues no me voy a quedar pegado a ese porque se ha suicidado. Más que nada. Me da cosa quedarme cerca de la gente. No sé yo, ¿no? ¡Uh! Soy el primer infectado y me lo he cargado. Vamos a ver porque sé que están por aquí. Vamos a ver, chicos. Porque lo bueno es que he infectado a un tío así... De estrangis. Allá, por Dios. ¡Venga! Perfecto, chavales. Lo hemos matado muy rápido, además. ¿Qué es esto, tío? ¿What? Ah, una inserción táctica. Jolín, pues son súper aparatosas, ¿no? Viste un tío. Viste un tío. Tengo que tener cuidado, chicos. Casi lo tenía. ¡Ah! Estoy infectado. ¡Tengo la rabia! No. A ver, porque hay gente que está yendo por aquí arriba. Chicos, chicos, chicos. Uy, que le adelanto. No se entera el tío, ¿eh? El otro se ha acojonado. De repente se ve que su amigo ha muerto y... Oye, pues a lo tonto... Estamos cuatro infectados y he matado ya a tres. A ver, porque yo sé que por aquí arriba la gente se pone. Porque se sienten más seguros en las partes de arriba de los edificios. Porque, claro, tienes que saltar siendo infectado para... Ahora, lo ha conseguido. Creo que faltan cinco. Cuatro. ¡Tiempo ampliado! Que si son medianamente inteligentes... Bueno, no sé yo, ¿eh? Está por aquí cerca. ¡Vaya, por Dios! Me ha tenido que atacar por detrás, ¿eh? La verdad es que no sé dónde pueden estar, chicos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago por aquí? Vaya, por Dios. Los llega a matar así en el aire. Infectado, infectado, infectado por aquí. Es que quedan dos. O sea, que tampoco... Seáis aquí que... Voy a dejar esto por aquí. Y venga. Falta uno, chicos. Esto ya está casi acabado. No está por aquí. Vamos a ver por aquí. Por aquí. Entonces, no. Míralo, por allí. Ha salido un momento en el mapa. Y lo hemos visto todos. Vamos a por él. Ahora mismo yo creo que lo mejor que puedo hacer... Bueno, llego a darle con eso y lo flipo. Bueno, chicos, hemos ganado otra vez. Pero la verdad es que no me hace mucha ilusión ser infectado. Encima ha sido el peor al final. Qué mal. Bueno, chicos, dicen que la tercera va a la vencida, pero... Venga, vale. Vamos a por la tercera. Vamos a ver qué sucede en la última. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí para jugar en la tercera. Y última partida que voy a jugar hoy en infectado. Os recuerdo que si habéis llegado hasta este punto del vídeo, ¿no? Pues siempre podéis suscribiros para no perder los siguientes vídeos. Y en los comentarios podéis dejarme recomendaciones sobre qué queréis ver por el canal, etc. ¿Vale? Así que nada, vamos a ver quién es el primer infectado. Y no soy yo, pero está cerca, chicos. Está muy cerca. ¿Lo han matado? ¿Sí, no? Me imagino. La verdad es que este mapa me parece una pasada para este modo de juego. Con un poco de suerte no tenemos ningún problema. No me quiero quedar aquí todo el rato, chicos. Bueno, mira ese... Ah, no. Pensaba que está subiendo una farola, en plan... Y aquí no me bajan nadie. Vale, ya lo ha conseguido. Ha matado a alguien. Y ya somos supervivientes. Estoy viendo batidas de... Yo ya sabéis que yo me la voy a jugar. Que no me gusta quedarme ahí esperando a que me maten. Así que, ¿por qué no? Vamos a buscarlos. Tengo que tener cuidado porque mis movimientos de exoesqueleto... Se ven en el mapa. Para los infectados, los ven. ¡Muere! Perfecto. No, porque puede haber otro cerca. ¡Ay! ¡Uh! Chicos. Bueno, chicos. Hemos estado ahí, muy cerquita. Estoy yendo a movimientos de exo, pero no veo a nadie. ¡Uf! Han infectado a alguien detrás de mí. Allí. Me he encontrado aquí ahora con un... ¡Eh! ¡Quieto! Es que eso, a mí me gusta moverme, chicos. No me puedo estar quieto. Espérate, porque me han visto. ¡Oh! Me han matado. Bueno. La verdad es que ya me la estaba jugando bastante. No, descuidado no. O sea... Tío, aquí se hacen las cosas bien. Si no me la juego, no es divertido. Vamos a ver. O sea, lo que mola es ganar una partida. Bueno, llego a darle eso y lo flipa él. Pero sobre todo yo, vamos. O sea... Llego a darle con eso... Y bueno. Lo celebro, chicos. ¡Ah! La verdad es que... No sé exactamente cómo funciona la granada de pinchos. O sea, es en plan como el cuchillo balístico, imagino. O como el... O sea, no. Como el tomahawk o como el... O como el cuchillo arrojadizo, ¿no? A ver, pero ya ha muerto alguien. Así que debemos de estar cerca del... Bueno. Bueno, aquí... Ah, aquí hay otro. No sé, tío. Había demasiada gente por ahí. Queda un tío. Es cuestión de tiempo que matemos. Porque, bueno. Le queda un minuto y pico. Si se está quedado tranquilito y quietecito, lo mismo sobrevive. Pero no. Ya lo han encontrado por ahí. Está disparando algo. O está corriendo y todos están detrás, más bien. ¡Ya lo han conseguido! Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Así que, bueno. Como siempre digo. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal si os ha gustado. Y, bueno. Pues eso. Si os ha gustado. Madre mía. Eso es lo que he intentado hacer yo. Pero no lo he conseguido. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que es así. Puedes darle a like. Suscribiros. Y, bueno. Chicos. Pues dicho esto. Un saludo. Y hasta la próxima.